Los objetos más inútiles diseñados y lanzados al mercado en el año 2022. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Terra X! En este vídeo queremos compartirte algo muy curioso y un tanto extraño. Si eres una persona que le gusta descubrir las innovaciones de todos los años, seguramente este vídeo llamará tu atención. Te contaremos los objetos más inútiles diseñados y lanzados en el año 2022. Algunos te sorprenderán. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En esta sociedad tan cambiante, vemos como cada día el avance tecnológico nos impulsa a crecer como sociedad e ingeniársela para crear cosas que si bien no son necesarias o útiles en el hogar. Tiene un marketing tan producido que logra captar a cientos de clientes, llevándolos al punto de pensar que si ese producto en sus hogares no podrá realizar las labores con facilidad. Sin duda, para vender un producto, no es necesario que impresione a los compradores con su funcionalidad. Basta con ser o verse bien para llamar la atención de todos. Es por eso que hoy hicimos una selección perfecta de algunos productos, que gracias a la astucia de sus fabricantes, lograron ser los más vendidos en las tiendas durante una larga temporada, pero que también se ha considerado los más inútiles del año. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros. En el año 2022, el mercado fue inundado con una gran cantidad de objetos inútiles. Desde dispositivos tecnológicos que ofrecen funcionalidades redundantes, hasta productos de limpieza cuyo único propósito es mantener los hogares limpios. Estos productos se han colado en los hogares de todo el mundo. Estos objetos inútiles han desperdiciado recursos preciosos, y han creado una enorme cantidad de desperdicios. Algunos de los objetos inútiles más destacados del 2022 incluyen El Drone Mock, un dispositivo diseñado para limpiar los pisos de forma remota. El Auto Taco, una máquina que sirve tacos automáticamente. El Twaster Cube, un tostador de tamaño reducido. El Auto Groomer, un dispositivo para arreglar el pelo y la barba de forma remota. Los objetos inútiles han desperdiciado recursos preciosos de los fabricantes y consumidores, además de aumentar el impacto ambiental. Los fabricantes deben evaluar cuidadosamente los productos antes de lanzarlos al mercado, para asegurarse de que cumpla con una necesidad real y no sea una solución ineficaz para un problema. Los consumidores, por su parte, deben investigar cuidadosamente cada producto antes de comprarlo, para asegurarse de que realmente les será útil. Entre otros de los objetos más extraños que encontramos en el 2022, tenemos los siguientes. Una chimenea con forma de dragón, la cual no tiene una funcionalidad en específico. Aparte de la principal, como chimenea, pero no podría faltar en la sala de algún hogar como decoración. Sin duda, es muy graciosa y se asemeja con la idea de la salida del humo de dragón. Almohada en forma de pulpo. Seguramente a los niños les encantará, ya que puede ingresar en ella y estar completamente cómodos y protegidos por las mismas. Lámpara en forma de hongo, la cual llena de luz toda la habitación y se ve un poco práctica y bonita para poder alejar el miedo de los niños a la oscuridad. Un perrito de juguete. Fue otro objeto inventado en el 2022 que tiene todas las acciones de un perro normal y sirve de compañía para un humano que quizás sufra de alguna alergia o algo que le impida tener una mascota de verdad. Brazos artificiales para aves. Son una manera del hombre de buscar modificar la naturaleza. A pesar de que las mismas sean tan perfectas, es literalmente lo que escuchas. ¿Crees que sea útil? Cuando cocinamos, ya sea pollo, pavo o gallina, algunas veces quedan tan duros que son imposibles de cortar. Por eso se inventó una sierra cortadora bastante original que tiene la fuerza suficiente para cortar la pieza con la finalidad de comer con mayor facilidad. Esta es una solución ideal al problema principal. Así como los perros, también existe una bolsa que tiene la forma de un gato. Literalmente parece un gato de verdad. Y aparte de ser lindo, su forma tan particular no va a pasar desapercibida por ningún lado. Los guantes de láser. Fabricados para aquellas personas que no se conforman con unos simples guantes de tela o seda. Es una idea ingeniosa y que puede atraer muchas miradas por su diseño tan particular. Además de proteger, cumpliendo su función principal. Ahora bien, cuando tu mascota no se queda tranquila sino estando sobre tus piernas, también hay solución para eso. Porque se inventaron unas piernas humanas donde puedes colocar a tu mascota. Para que te deje hacer tus quehaceres con tranquilidad. Otro invento que encontramos en 2022 fue un karaoke silencioso. Que es un tanto extraño y podría afectar incluso al oído de las personas que lo utilizan. Algunos lo consideran prácticos y otros un objeto totalmente innecesario. Otro invento un poco extraño que sucedió este mismo año fue reloj o vento. Creado para cuando no queremos llevar una lonchera tan grande o una taza de gran tamaño con comida. Es un reloj que podemos tener en nuestras manos, donde podemos almacenar algunas frutas o verduras en pequeñas cantidad. O cualquier cosa que queremos comer de a ratos. Así lo tendremos para cualquier situación que se nos presente. También se inventó el recogedor automáticos de desechos. Un aparato que utiliza ruedas para poder movilizarse. Tiene conexión a internet y una cámara bastante amplia de buena calidad. Para poder identificar los desechos de tus mascotas y así poder limpiarlos por ti. Algo extraño, pero bastante útil, ¿no crees? Solamente se dirige a donde se encuentra el desecho y se posiciona sobre él. Para luego bajar una pinza que va a recogerlo y a dejarlo de sí mismo. Así ya no tendrías que preocuparte por los desechos de tus mascotas o de tu hogar. También se inventó una sombrilla manos libres. Sí, ese es su nombre. Y el fin de las mismas es no cargar con la molestia de tener que sostener la sombrilla al momento de que está lloviendo. Literalmente es un chaleco sombrilla. Lo tenemos amarrado a nuestras espaldas y se sostiene solo. Nos cubre de la lluvia sin el problema de tener que manejarlo en fuertes vientos. Puede ser útil como puede también ser una gran falla en algunas situaciones. Otro objeto que se creó en 2022 fue el baño portátil, el cual consta de dos partes. Un taburete para sentarnos, el cual tiene una bolsa debajo para recolectar los desechos y una funda protectora para que así nadie pueda observarnos mientras hacemos nuestras necesidades. Es un poco extraño, pero puede funcionar cuando estamos en alguna actividad al aire libre. ¿Tú lo sabías? También tenemos las chanclas del futuro, que son un tanto extrañas porque no tienen la parte superior. Solamente la planta del pie queda cubierta por todo su alrededor. Según los creadores, da más protección y seguridad. Pero este invento sigue estando en duda e incluso puede ser muy peligroso. Otra creación fue el florero extinguidor, el cual a simple vista se ve como un florero común. Podemos almacenar nuestras flores allí y todo, pero cuando nos encontramos frente a un pequeño incendio se puede tirar y sus líquidos y concentrados va a apagar el fuego. Increíble, ¿cierto? El último invento un tanto extraño es llamado la cama del futuro, la cual sirve más que todo para parejas y va a moverse conforme el peso esté ubicado en las mismas. Es decir, si las dos personas están en la esquina, la cama va a moverse para que el peso esté igualado y cada uno tenga su espacio por igual. Para muchos resultaría incómodo tener que estar moviéndose durante toda la noche por las funciones de la cama. Pero puede que a otros les guste y les sea de utilidad. Estos son algunos de los inventos más inútiles e innecesarios creados en este 2022. ¿Tú conoces algún otro objeto inútil diseñados en este año? Bueno, en definitiva, todo eso ha sido muy sorprendente para todos nosotros. Son objetos que tal vez no creeríamos que alguien utilizaría. Pero en su momento ha sido bastante vendidos. Por compradores o curiosos o personas que se han dejado llevar por el marketing y la publicidad del producto. Pero bueno, ya hemos llegado al final de nuestro video. ¿Cuál objeto te ha gustado más? O ¿Cuál objeto comprarías y utilizarías tú? Déjanos tus respuestas en los comentarios. ¡Te leemos! No olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Terra X. ¡Hasta la próxima!